Ahorra al utilizar papel, usa documentos digitales en tu centro de estudios y hogar, revisa tus borradores en la computadora e imprime solo la versión final, usa más comunicación electrónica, reduce las fotocopias e impresiones, el consumo superfluo de papel genera una mayor tala de árboles y contaminación. Unza Ecoeficiente.